La crisis constitucional en Puerto Rico se agravó este lunes, luego de que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, presentaran sendas de mandas judiciales para impedir que el recién juramentado gobernador, Pedro Pierluzzi, continúe en el cargo. Mientras, el Congreso aún debe discutir esta semana quién deberá estar frente al gobierno. Rivera Schatz y Yulín Cruz solicitaron estos tribunales declarar inconstitucional la ley que establece que un secretario de Estado no necesita la aprobación del Congreso bicameral para asumir la gobernatura. Mientras que Pierluzzi, quien se juramentó como gobernador el viernes luego de ser nombrado secretario de Estado, escribió este lunes en sus redes sociales que respetará cualquier tipo de votación en el Senado. En la ciudad de Estados Unidos, El Paso, en Texas, continúan las investigaciones en la escena de la masacre que dejó este fin de semana 22 víctimas mortales en un concurrido centro comercial. Con esta tragedia ya son 32 las víctimas de los más recientes tiroteos. Decenas de personas acudieron al lugar en el día de hoy con ofrendas florales en memoria a las víctimas. En su mayoría eran de origen hispano. Mientras, en un discurso televisado, el presidente Donald Trump dijo que los tiroteos masivos en Texas y Ohio fueron ataques nefastos y condenó el odio racista del atacante en El Paso. Estos son los puntos más importantes. Dice, por ejemplo, el mandatario, culpa el Internet por la difusión de ideologías extremistas y a los videojuegos por glorificar la violencia. Trump dijo que el gatillo no lo apretó el arma, sino la enfermedad mental, y pidió acciones para aprobar lo que llamó leyes de alerta roja para detectar potenciales atacantes. También propuso aplicar la pena de muerte para los responsables de tiroteos masivos de una manera estricta e inmediata. Horas antes, en Twitter, Trump también pidió fuertes revisiones de antecedentes e insinuó que las medidas estarían vinculadas a una reforma migratoria. Nada de esto fue mencionado durante el discurso televisado, pero las críticas a la publicación no se hicieron esperar. Volviendo al país, el presidente Medina inauguró este lunes un centro educativo en el municipio de Santo Domingo Oeste de 29 aulas, construido con una inversión superior a los 72 millones de pesos. La escuela del nivel primario Fray Bartolomé de las Casas acogerá 980 estudiantes en la modalidad jornada escolar extendida que lleva a cabo el Ministerio de Educación. La obra construida y equipada por la OISOI cuenta con oficinas gubernamental administrativas, cancha deportiva, comedor, cocina, así como salón de profesores y otros rincones cenológicos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anticipó que para este año la economía dominicana registrará un aumento en su déficit de la cuenta corriente, causando por un menor, esto fue causado por un menor dinamismo en la economía estadounidense y la incertidumbre en torno a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Esta inquietud en el entorno internacional, según la Cepal, podría dar lugar a una caída del comercio, así como reducir los flujos de remesas de familiares y los ingresos por la actividad turística. El petróleo de Estados Unidos, intermedio específicamente en Texas, bajo este lunes, de un 1,7% se situó a 54,69 dólares por el temor a que la escalada de tensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China afecte la demanda global del crudo. Al final de las operaciones en la borsa mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del petróleo para entrega en septiembre restaron 97 centavos de dólar respecto al año anterior. Aquí en el país, para analizar la aplicación de la norma general 07-19 sobre la retención de impuestos sobre la renta y remisión de información por pago o acreditación de intereses de fuente dominicana, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Alvisu, se reunió con varios funcionarios del sistema financiero. El encuentro tuvo por objetivo optimizar y hacer más eficientes los procedimientos estipulados por la nueva normativa que entró en vigencia el pasado 1 de agosto. Además de Valdez Alvisu, estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el superintendente de Mercado de Valores, Gabriel del Castro, junto al presidente de la Asociación de Bancos Comerciales, José Manuel López Valdez. Claro, presentó... Residentes del sector La Ciénaga, que serán desalojados para dar paso al proyecto Domingo Sabio, demandan de las autoridades mayor claridad sobre el proceso de reubicación, que avanza a cuenta gotas. Como nos cuenta Aurelín Montero este lunes, las mudanzas y demoliciones de viviendas fueron detenidas hasta nuevo aviso. Este era el ambiente en horas de la mañana en la oficina del proyecto Domingo Sabio, ubicada en la Ciénaga. Comunitarios con quejas acudieron al lugar para agendar citas con el director del proyecto a fin de comunicarle sus inquietudes. Es el caso de Carmen María Ramos, de 73 años, quien luego de más de tres décadas de residencia en la ribera de Losama será reubicada a otro lugar, pero está en desacuerdo con el monto de 500 mil pesos que le prometieron. Lo que me están dando por mi casa no es suficiente para yo comprarlo, si no puedo vivir pagando alquiler porque ya no tengo fuerza para trabajar. Yo necesito que me den con que yo comprar mi casa o que me den una casa donde yo pueda vivir los años que me queden de vida. Aunque la mayoría de los reclamos radican en la misma inconformidad de María del Carmen, la reubicación también ha abierto conflictos entre propietarios e inquilinos. El caso mío es que yo soy propietario de una vivienda, entonces ya por lo menos han hablado con mis inquilinos y le han ofrecido ya el monto a ellos que le corresponde a ellos, pero conmigo todavía no se ha hablado. Estoy cansado de venir aquí a la oficina y la oficina nunca me dice si la casa está ahí o no está ahí porque el código no aparece en el sistema. Yo no me pongo el desalojo, para mí que me den con que a dónde llevar a mis hijos. Que yo, la vida que yo tengo o que chau, trabajando para pasar a la casita que yo tengo ahí, fue con sacrificio trabajando en la construcción. Luego de la reunión del viernes entre residentes que serán desalojados y el director del proyecto Domingo Sabio, José Miguel González Cuadra, se acordó que cada comunitario presentaría su caso a la oficina de Urbe y que luego serán revisadas de manera particular, según informó Urbe a Noticias S&N. Este lunes en el sector se mantuvieron detenidos los traslados y demoliciones de viviendas. Se espera que sea mañana cuando se reinicien los traslados de familias, mientras estos aguardan con sus pertenencias empacadas. Urelín Montero, Noticias S&N. Esta noche en S&N, en tu barrio, residentes en la parte alta del Libertador, en Buenos Aires, de Herrera, denunciaron que tienen dos años sin recibir el servicio de agua potable, esto por parte de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, debido a la falta de un sistema que impulse el líquido para que llegue hasta sus casas. Elvis Castro tiene la historia. Los más afectados son los que viven en las calles España y Politamatos y Los Maestros, quienes deben bajar hasta la vía 8 para poder abastecerse cuando el agua llega un día a la semana. Aquí no llega el agua, mira, si yo te enseño ahora cómo es que aquí, este barrio entero se maneja con unos tubitos allí y unos tubitos de aquel lado. Es una fila con los vecinos de aquí para que todo el mundo es peleando por esa gotica de agua y viene a veces un mar de un día así, si es que llega. Aquí tiene más de dos años que no sube a las tuberías que tienen. En esta casa, que somos 8, 10 o 12 personas, ¿cómo nos manejamos? Con los baños en la casa, niños pequeños que hay que bañar los dos y tres veces con este calor. Entonces, yo quiero que me digan qué hacemos. Indican que a veces deben comprar agua de camioncitos y botellones para poder realizar sus quehaceres cotidianos. Los residentes en el barrio Libertador indican que a pesar de la situación, en los últimos días, la CAS le ha enviado recibos con deudas que superan los 60 mil pesos. Mira, 68 mil ciento, 74 pesos. Y yo nunca he tenido agua de la casa. ¿Cómo te catálogo a eso? Un robo, un abuso. No, yo no hablo nada. En el Senado lo que mandan fue un recibo, hay que deben decir que 20 mil pesos de agua. Es una injusticia porque si no le mandan agua, ¿cómo no puede pagar agua? Porque no que uno se niegue a pagarla, pero que llegue. Hasta para lavar, yo duré hasta tres semanas para lavar. Sí, porque el agua es muy poca. Yo tengo 10 años aquí, porque yo soy la esposa del hijo de ella. Yo vivo ahí arriba. Tengo 10 años y nunca he visto que ha caído un ching de agua en esa cisterna. Solicitaron a la institución reparar las tuberías del sector e instalar una bomba ladrona en un lugar con la finalidad de hacer que el agua pueda llegar a sus viviendas. Elvis Castro, Noticias S.I.N. Para mañana martes, una onda tropical estará cruzando al sur con su mayor actividad sobre aguas del Mar Caribe. No obstante, se presentarán algunos aguaceros con tronadas y aisladas ráfagas de viento concentrados en el litoral costero del sur, también el nordeste y la vertiente sur de la cordillera central, principalmente en horas de la tarde. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán calurosas. Policía y Ministerio Público investigan muerte a tiros de...